Vosotros que sois tierra y truena el clarión, seréis airellos de un tiempo bello. Bueno pues ya estamos, ya estamos aquí nuevamente en el programa líder de la meteorología mundial, un programa que pues por espacio de una hora va a hablar del tiempo que se va a presentar para este fin de semana. Bueno, un fin de semana especialmente largo aquí en Asturias porque ya sabéis que el de Asturias es el próximo día 8, que va a ser lunes y por lo tanto también vamos a extendernos un poquitín en esa previsión que como siempre hacemos en el avance, pero hoy vamos a extendernos un poquitín más en ella. Estamos con nuestro meteorólogo de guardia, como suelo decir, con Michu. ¿Qué tal Michu? Muy buenas noches. Buenas noches a todos nublineros, un jueves más aquí estamos ya, el primer jueves de septiembre, ¿no? Y nada, a seguir con el tiempo nublina, ¿no? A explicaros un poco, tenemos el bloque 2 de siempre, hoy va cargado, va bastante cargain, ya veréis, hay de todo un poco, hasta de geología. Y nada, parece que este fin de semana que va a dar que hablar desde un punto de vista meteorológico, va a estar bastante entretenido, entonces bueno, ya veréis poco a poco como vamos a ir intentando entresacar un poco los amasijos del tiempo este fin de semana. Y como digo, extendernos un poquitín más allá porque el lunes ya es festivo y también vamos a dar esa previsión. En el bloque 1 tendremos como siempre los condicionantes que tuvimos a lo largo de este jueves, este primer jueves del mes de septiembre, el jueves día 4. Luego tendremos en el bloque 2, como siempre, la charla aquí con nuestro meteorólogo Michu, hablaremos de la falsa ola de calor africano, estos son agrosos, son los temas del año hidrológico, de la distribución de los aerosoles en la atmósfera terrestre en todo el globo y también del volcán, de ese volcán famoso que hay en Islandia que puede desencadenar alguna que otra, bueno, pues... Percance. Exactamente. Algún que otro percance. Daños colaterales, que se puede decir. En el bloque 3, como siempre, hablaremos de la predicción para los tres próximos días en detalle, viernes, sábado y domingo, con mapas ilustrativos de lo que nos puede esperar en esas tres jornadas que ya adelantamos que van a ser cuando menos inestables, aunque no vamos a tener todo el tiempo lluvia ni tampoco vamos a tener todo el tiempo sol, pero habrá un poquitín de todo durante el fin de semana. En el bloque 4, como siempre, agradecer a nuestro último patrocinador en este último programa, porque hoy vamos a ir despidiendo este programa de Tiempo Nublina. Esperemos que sea un punto y seguido, que volvamos a la parrilla, pero de momento ponemos aquí este punto en este programa de hoy con ese bloque 4 en el bosque de Gordón. Y luego en el bloque 5, como digo, hablaremos del avance de la semana que viene, hasta los jueves de la semana que viene, ya no estaremos aquí en pantalla, pero que bueno, pues intentaremos darle unas pinceladas a cómo va a ser la próxima semana, por lo menos los inicios, la primera mitad de la próxima semana. Vamos a empezar ya con el bloque 1, el de la actualidad. Jueves, jueves día 4 de septiembre, jueves tranquilo en lo meteorológico, no hay una jornada de demasiados sobresaltos, sobresaltos, pero los únicos sobresaltos que encontramos, pues los vamos a poner aquí en detalle, con estas imágenes que como siempre hacemos, os ponemos ahí en pantalla para que, bueno, pues vosotros mismos echéis un vistazo a cómo son estos elementos de juicio para valorar un día como el de hoy, jueves 4 de septiembre, con unas temperaturas mínimas que yo creo que son lo más llamativo del día de hoy, anormalmente altes para la época del año en la que nos encontramos, a jueves 4 de septiembre ya, con una mínima que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Oviedo prácticamente, en algunos sitios de la ciudad de Oviedo, prácticamente no bajó de los 19 grados en toda la noche, lo que da cuenta de la noche tan bochornosa, cuando menos, que se vivió en la capital del principal. Pero vamos a ir poniendo en orden los elementos, y vamos a empezar por la imagen del satélite Meteosat, que nos, perdón, la de Collado Germoso, que la tenía ahí, es una captura de imagen de la webcam de Collado Germoso, para que os deis cuenta de cómo estaba, pues prácticamente a las 4 de la tarde, más o menos, no sé si se ve por ahí la hora exacta, pero más o menos hacia esa hora, hay una captura de imagen que da lugar bastante inequívocamente a que los cielos por ahí estaban con muchísima niebla y con un color bastante, bastante oscuro. Ahora sí que vamos a pasar en breve con la siguiente imagen, que es la del satélite Meteosat, también por la tarde, primeras horas de la tarde, la primera hora de la tarde, donde, pues, nos van, en cuanto nos la pinchen los compañeros de control, vamos a ver ahí en esa imagen cómo está prácticamente la totalidad de Asturias cubierta por un mar de nubes, algunas de ellas altas, algunas de ellas bajas, y vemos claramente, Micho, cómo se puede decir que afuma de sur, ¿no?, después de ver cómo se forma ahí en Asturias, veíamos cómo afuma un poquitín de sur esa, o peina un poquitín de sur. Sí, efectivamente, cuando veis las imágenes por satélite, ¿cómo sabemos que tira sur? Bueno, obviamente, cuando está despejado normalmente, en esta época del año suele ser porque hay vientos continentales, entonces hay que piquen del continente, del sur, o bien sureste, suroeste, o sur puro, pero, sobre todo, fijáos en Galicia, y en esta imagen que veíais, en la costa gallega, todo lo que era la zona de Ríos Baixes, y la zona de la costa de Amor, etc., metíase nubes bajes, metíase nieblina, como una especie de estrato similar al que tenemos en Asturias, como tenemos en Asturias, y eso ya porque piquen los vientos del océano, del suroeste, y entonces hace el mismo efecto que hacen los vientos de norte en la comunidad, ¿no? Por eso, en zonas costeres hoy, y en zonas de, pues a lo mejor de Oviedo hacia el norte, hacia Gijón, Avilés, el Triángulo Oeste, y zonas costeres de tanto el oriente como el occidente, pues hoy vieron el sol puntualmente, ¿no? Pues porque no hay precisamente vientos de norte puro, sino que piquen un poco hacia el suroeste. Entraba un poquitín, lo veíamos en la imagen, como el mar de nubes que está metido en Asturias, en cuanto salía un poquitín hacia el norte, vemos ahí en la imagen como lo peina hacia el sur, y se ven claramente las ondulaciones ahí de la imagen, en la imagen del satélite. Muchas gracias a los compañeros de control por volver a pincharnos esa imagen. Vamos a ver ahora el siguiente mapa, que nos da un poquitín un análisis sinóptico, isobárico de lo que es el día de hoy, lo tenemos también en pantalla. Algunas bajas no demasiado profundas, Michu, al oeste de la península. Otra baja que hiela de siempre, la clásica baja térmica que tenemos ahí, y la otra está situada en Francia. Después tenemos un anticiclón al noroeste, al noroeste de Azores incluso, que bueno, pues de momento no vamos a tener noticias de él, y con esta situación, pues lo que cabe esperar, no hay otra cosa que inestabilidad. Sí, efectivamente, ese es el que veis, tanto en la zona del sur de Francia, como sobre todo los que aparecían en la zona al oeste de la península, en medio del Atlántico, son los que van a dar un poco de vidilla al tiempo este fin de semana, e incluso la semana que viene, porque como bien decía Paco, el anticiclón de las Azores está trasladado demasiado al norte, y queda una zona ahí que ni fun y fa, que mismamente ya visteis en el mapa como hoy actualmente está, o sea, pantano barométrico que se llama, no hay mucho gradiente de presión entre un punto y otro de estas zonas, y también veis una línea roja sobre la zona de los Pirineos, que hay una línea de inestabilidad que es la que está formando los tormentos que hoy hubo por la zona de siempre, ¿no? Zones de Teruel, zones de la Ibérica y zones de Pirineos. Pues esta, con este mapa, o este análisis sinóptico que entre el mapa y Micho nos acaban de hacer, vamos a mirar cómo fue el día de hoy también en datos, en datos tanto de temperatura como de viento como de precipitación, empezaremos por temperatura mínima del día de hoy, que ya digo que son anormalmente altes, la ciudad de Oviedo no se bajó de los 19 grados, pero prácticamente en ninguna zona de Asturias se llegaba a bajar de los 17, estamos hablando de sitios llanos de Asturias, del interior o de la costa, no se llegaba a bajar de los 17 grados, por contra habría que encontrar zones de más al sur para encontrar temperaturas mínimas bastante más bajas. Vamos a verlo ahí en pantalla, temperatura mínima, 11 grados en el puerto de Payares, 13 en Degaña, 15, prácticamente 16 en Ibias, en Santanderín de Ibias y en Ayer, y 16 en Puebla Somida, ya veis que son zones altes o situadas en el sur, en zones prácticamente continentales como puede ser en Santanderín de Ibias, tampoco llegué llamativamente alto, pero sí que está en una zona bastante más continentalizada de Asturias y eso pues enfrió un poquitín la temperatura en aquella zona, pero en los demás sitios ya digo que es muy difícil encontrar temperaturas por debajo de los 17 grados, que es una temperatura bastante considerable para la época del año en la que estamos. En cuanto a las temperaturas máximas que tenemos en el día de hoy, pues llegando a sobrepasar los 24 grados en algunos puntos de Asturias, lo van a pinchar ahora también, lo vais a ver ahí en pantalla, concretamente en la estación de Pilonia, que está situada en un pueblín que conozco muy bien, que lleva a Argaew, y teníamos más de 23 grados, tanto en Mieres como en Santo la Barca, como en Sisión, en la zona del campus y en Colunga, donde hasta la 1-10 de la tarde se había registrado, o a la 1-10 de la tarde se había registrado esa temperatura máxima de más de 23 grados. Un poquitín apuntando lo que decía Michu, de que en zonas costeras también viene un poquitín más el sol, por eso había algunos registros que estaban en esas zonas, como el de Sisión o el de Colunga. Exacto, y es por eso por lo que vemos que la zona costera equiparase bastante bien con la zona del interior, básicamente por eso, porque salió un poquitín más el sol, a lo mejor no un sol directo, pero sí un resol que hielo suficiente para calentar bastante el ambiente, y eso, el tema de las mínimas, pues eso, básicamente el efecto hoy a que llevamos diciendo en muchos programas, nubló, estos días para atrás teníamos bastante calor, la tierra está bastante caliente, porque recibió bastante isolación estos días pasados, y ayer de tarde pues metióse la niebla, metióse el gorrín, y ese calor quedó ahí acumulado, hizo efecto pota, y no permitió que las temperaturas bajaran, salvo en las zonas más pegadas a la cordillera y más continentalizadas, que no tenían nubes bajas, gorrín, que estorbar para que escapara el calor. Y en otro orden de cosas también decir que aquí vi, por ejemplo, en la capital, en Obieu, teníamos una temperatura máxima que sobrepasaba ligeramente los 22 grados, pero que con un 85% de humedad a Michu a esa hora, La sensación térmica, que hablaremos en otros programas. La sensación térmica, que ya lo comentamos alguna vez, llega de más de, posiblemente, de más de 26 grados, ¿no? Sí, porque estas humedades tan altas, la sensación de bochorno llega muy grande, acordaos que cuanto más alta llega, o sea, si tenemos una temperatura, cuanto más aumenta la humedad, la sensación térmica creciéndose, ¿no? Si llega hacia arriba, pues acreciéndose el calor, y si es una temperatura baja, acreciéndose el frío. Y estos días, pues eso, estamos en temperaturas, en humedades cercanas a la saturación, y pues sensación de bochorno plena, ¿no? Pues sí, con esta explicación, pues encontrámonos que hoy fue un día bastante chornoso, por lo general. Vamos a ver ya en el capítulo de precipitaciones, que también tenemos el cuadrín ahí preparado, perdón, el de viento. Primero el de viento, que tenemos ahí preparado, con raches no demasiado significatives, de más de 40 kilómetros, o sea, de 40 kilómetros por hora, en racha más en Alcau Peñes, en Sixión, más de 24 kilómetros por hora, lo mismo que en el aeropuerto de Asturias, y en San Antolín de Ibias, y 23 en Taramundi, que no son raches tampoco significativos, o que se salgan de lo normal y lo habitual, y ya vemos que casi siempre en los programas que estamos teniendo, los raches suelen ser la mayor parte de las veces, los raches más y menos de en torno a los 40 kilómetros a la hora, nada que se salga de lo destacable en este día, meteorológicamente hablando, y con el tiempo, o sea, con el viento, perdón. También tenemos la precipitación, como anunciábamos, los datos de precipitación, que son bastante escasos, pero vemos ahí como llovió, por ejemplo, veíamos el caso de Tineo, en Soutu la barca, con más de dos litros por metro cuadrado, en ayer también en Cuevas de Felechosa, que es donde está la estación meteorológica, también más de un litro por metro cuadrado, lo mismo que en Degaña, y no llegaban ni siquiera al litro, los de los observatorios de Ronzón, en Apola Chena, en Concello Chena, y en San Antolín, en Ibias, que como digo, no llegaban ni siquiera al litro. Veíamos también coloreadas, en la parte de abajo del mapa, donde habían caído algunos restos de precipitación, pero que tampoco son nada importante. Lo vemos ahí, los manches, en esa zona del occidente, el extremo occidente, también en los alrededores de Sisión, también en alguna zona de la cuenca del Nalón, y también en el extremo oriental de Asturias. Eso en cuanto a precipitaciones, en cuanto a la temperatura del agua del mar, lo que comentaba con Micho aquí fuera de micro, parece que cuesta, parece que cuesta este año, llegó a los picos de 22 grados, de temperatura máxima el Cantábrico, en la zona más oriental, y de ahí empezó un poquitín a descender la temperatura. Vamos a verlo en el mapa que tenemos ahí a continuación, pero vemos cómo se va retirando Micho, y los 22 grados ya no aparecen en Gipuzco, en ningún lado. No, no, este año, por lo que sea, pues tenemos una cierta anomalía fresca en el Cantábrico, y no sé, normalmente, solo incluso, yo ya había incluso hasta 23 grados en algunos años, en el Cantábrico más oriental, pero parece ser que no, que este año no iba por subir de los 21, y bueno, oye, son años, estoy por ciclos, y hay, como al igual que ocurre en la atmósfera, en los océanos también, en el Atlántico Norte hay una cosa que se llama la AMO, que es la oscilación multidecanal del Atlántico Norte, que te marca un poco la anomalía de temperatura, con respecto al valor medio de los últimos 30 años, y que tiene ciclos, sábesse que tiene ciclos de 10 años un poco más frescos, 10 años un poco más cálidos, todo tiene ciclos, en esto de la, tanto la meteorología como la climatología son ciclos, Entonces, bueno, pues parece ser que este año, pues no hay da, no parece, no toca, va a estar más o menos fresquín, el Cantábrico. Bueno, pues un pequeño retroceso a la temperatura del agua del mar, como vemos ahí en ese mapa, que no llegamos a los 22 grados, y con esto, damos por concluido lo que fue el bloque de actualidad, el bloque 1, venimos ahora mismo con esos temas, que nos va a desarrollar aquí el colega, Michu. Estamos en el bloque 2, y el bloque de Michu, y como tiene bastantes cosas que contamos, en muy poco tiempo, pues cuando quieras Michu, tira para allá. Bueno, pues vamos a empezar con el primero de los puntos, el primero de los puntos que vamos a tratar, va a ser la masa de aire africana ficticia, y digo ficticia, porque no era tal, no era una masa de aire africana, vale, esta imagen que veis aquí, esta imagen, una imagen del satélite de la tarde, de un MEDSAT, esto que veis aquí, una tormenta, esa legua, ¿no? Que luego hablaremos... Estamos aquí, despejaos. Luego, para variar, Luego hablaremos un poco de ella, de esta tormentina, pero bueno, fue un día, que se caracterizó por lo caluroso, ¿no? Pero por lo caluroso no solo en Asturias, sino en toda la península, donde los registros de temperatura máxima, pues superaron en todos los casos, los 35 grados, yo creo que prácticamente toda la península, salvo el norte, y luego veremos un poco, cómo anduvieron, por ejemplo, en la península, pero bueno, en la siguiente imagen que vamos a tener, aquí la tenéis, veis que aquí arriba, los 41 grados, de Granada, del aeropuerto de Granada, eso fue el récord. Granada, Ourense, Molina de Segura. Efectivamente, veis cómo está muy distribuido, por toda la geografía peninsular, Monforte de Lemos, Molina de Segura, Ourense, Murcia, fue un calor, bastante uniforme, ¿no? Entonces, comentar, esta temperatura, de 41 grados centígrados, que se dio en Granada, y que es récord, desde que se tienen datos, allá por el 1970, es récord de temperatura máxima, para un mes de septiembre, ¿no? Es un dato bastante destacable, los 41 grados en Granada, Granada está bastante alto, está en torno a 700, 800 metros, entonces es poco común, ¿no? Si pasamos a la siguiente, a la siguiente imagen, es la de Asturias, donde veremos, cómo, aquí aparece un 33, 32, Idias, Idias, Por eso miedo, Tineo, bueno, se superaron los 30 grados, en la mayor parte de Asturias, salvo en zonas costeras, pero en zonas costeras, se han dominado en torno a los 26, 27, que es bastante, bastante caluroso, bueno, en resumen, fue una jornada calurosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que cuando en España hay calor, pues los medios de comunicación dicen, pues, ¿de dónde va a venir el calor? El calor viene de, de dónde, de la zona más calorosa que tenemos más cerca, ¿no? Del Sáhara, y dicen, ¿más al aire africana? Pues no, ¿más al aire africana? No, no, porque, como veremos, vamos a ver la siguiente imagen, la siguiente imagen, esto es un esquema, me voy a quitar para que lo veáis, este esquema que veis aquí, está hecho, es un diagrama de retroalimentación, de retrotrayectoria, perdón, es un diagrama de retrotrayectoria, lo que nos describe es, ¿de dónde venía una masa de aire? Entonces, yo, de Islandia, de Groenlandia, o sea, que no viene del, de, que no viene del África, ¿no? No viene del África, de hecho, es curioso, lógicamente, para que se den las tormentas en Madrid, tiene que tener algo de humedad el ambiente, ¿y cómo se da la humedad? Sureste, este sureste, veis que la masa de aire venía del Mediterráneo, ¿no? La autopista, coge la autopista de Valencia, y ya, coge la carretera Valencia, y tira directa, en nada, llega a Madrid. Bien, tenemos el siguiente diagrama, que si no recuerdo mal, o bien es el de Galicia, o es el de, el de, es el de Galicia, fijaros, una trayectoria similar, ¿veis? Viene, se va hasta Francia, y luego se echa a correr, corre, 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 y viene desde Groenlandia, y la siguiente que tenemos, es de Almería, tomemos el punto de Almería, y hacemos el diagrama de retrotrayectoria, ¿no? ¿Y veis? Son superparecías, son superparecías. Todas parecías. Entran en Francia, y se van. De arriba. Son masas de aire, que este calentamiento que sufrieron, no es porque venga de una zona cálida, sino porque se autocalentó. ¿Por qué? Porque la situación que teníamos en la península, era una situación de un potente anticiclón, entonces generó subsidencia. Subsidencia quiere decir, descensos de la masa de aire hacia abajo, veis como este diagrama que veis aquí, es de altitud, inicialmente andaba sobre unos 2.500 metros, y poco a poco iba bajando, 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 entonces, claro, la península ibérica es bastante continental, y adquiere calor, entonces, cuando entra a la península, con esa subsidencia, con ese descenso de las masas de aire, se pega más a tierra y se calienta, y ese acalentamiento es el que produjo que estas temperaturas máximas fueran tan destacables. No es una masa de aire africana, o sea, que cuando veáis que hace calor en España, no es porque venga la masa de África, no tiene por qué. Puede haber más... Un trozo holandés recalentado. Exacto. Puede venir desde cualquier punto, puede haber fenómenos que den lugar a masas de aire calientes que no sean de África, entonces, quedaros con eso, que no os vendan la moto de que cada vez que hace calor en España sea porque una erupción de una masa de aire sahariana. Puede darse, puede darse el caso. Esta vez, no. Es una masa de aire que venía del océano y que se calentó por subsidencia por un potente anticiclón que había sobre la península que bajó el aire a las ras de suelo y lo calentó y hizo que las temperaturas fueran altas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esto que veis aquí, veis mucha suciedad en el ambiente. Más claridad hacia arriba. Es un downburst que ya hablábamos en su día, en anteriores programas relacionado con la aviación. Era un fenómeno que generaba las tormentas en la que producían corrientes descendentes muy pronunciadas. Entonces el avión, si estaba acostumbrado a una determinada trayectoria y se encontraba con esas corrientes tan descendentes y tan poderosas, podía empujarlo hacia abajo. Esto fue lo que ocurrió aquí. Se produjo una corriente descendente muy poderosa de tal manera que llegó al suelo y al llegar al suelo levantó polvo y se formó una tormenta de arena, una tormenta de polvo. Esto es en la provincia de Toledo, en Alcázar de San Juan, creo, si no me equivoco, que era tomada la imagen. ¿Qué pasó? Hacía mucho tiempo que no llovía y se produjo un bandwurst. Entonces chocó con el suelo y como hacía mucho tiempo que no llovía generó polvo y ese polvo generó esto que la gente decía que era una tormenta de arena. No es una tormenta de arena, es polvo. Es la corriente descendente de la tormenta que chocó con la superficie y levantó la polvo, suciedad, hojas, de todo en poco. Espera que caiga un meteorito. Exactamente. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta que veis aquí es el esquema de temperatura de la ciudad de Toledo. Veis ahí abajo es el mínimo de por la mañana, es en torno a las 7 de la mañana. ¿Lo veis? 7, 8, 9 de la mañana. Fue subiendo conforme avanzaba el día y hacia las 6 de la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde, fijaros el descenso de temperatura que hubo. Es un descenso muy acusado. ¿Por qué? Por el paso de esa tormenta, por el paso de ese downburst que pasó a lo largo de toda la provincia de Toledo y produjo un descenso de temperatura de más de 10 grados. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen para haceros una... En este caso es de las rachas de viento. Fijaros en Madrigal, creo que es, ¿no? No, no, Madrilejos, en Toledo, provincia de Toledo, una racha de 120 kilómetros por hora. Ocañas, 87, Abenojar, 85, todas en Ciudad Real, todas en la provincia de Castilla-La Mancha. Estas rachas de viento de 120 kilómetros por hora que tela, las horas, fijaros, 18.40, 20.20, o sea, de la tarde, son por esta tormenta que vimos inicialmente en el satélite, ¿no? Y por ese downburst que generó ese chorro de aire descendente delante de la tormenta que generó esa tormenta de arena, ¿no? ¿Por qué no es un... Hay dos tipos de reventones, como ya vimos en otros programas, uno húmedo y otro seco. ¿Este por qué no es seco? Por la gráfica que visteis anteriormente, porque descendió la temperatura. produce un aumento de la temperatura. Un reventón húmedo produce un descenso. En este caso, se veía claramente en la gráfica que descendía y es un reventón húmedo. ¿Qué ocurre? Que no dejó mucha precipitación. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación, el por qué. Esto, si no me equivoco, la siguiente imagen que vais a ver es una imagen de un diagrama, ahí lo tenemos. Este es un diagrama de un sondeo en la Comunidad de Madrid, en el aeropuerto de Madrid. Lo que se hace es tirar, recordemos que ya lo hablamos en este programa, dos globos hacia arriba y se va midiendo, por un lado, esta línea que veis aquí es la temperatura ambiente y por el otro, la temperatura del punto de rocío que va subiendo y bajando dependiendo de la humedad que hay en el ambiente. Si estas dos líneas se alejan mucho, quiere decir que hay sequedad en el ambiente. Tapón seco. Tapón seco. Fijaros el tapón seco que hay a esta altura, pero no solo ahí, sino hacia abajo. Míralo ahí. ¿Qué ocurre? Que el downburst era húmedo y llevaba asociado precipitación, pero como tenemos este bicho tan enorme en esta parte, incluso aquí abajo, este tapón seco hizo que antes de que se llegara la precipitación al suelo, como la humedad era muy baja, se secó. Entonces, eso aumentó aún más la virulencia del downburst y pasó a ser, a pesar de que era un downburst húmedo, la precipitación que llevaba asociada se evaporó y eso fomentó la pronunciación del viento. De ahí esas rachas de 120 kilómetros por hora que vimos y que son bastante notorias para ser meseta como es en la provincia de Toledo. Vamos a pasar a la siguiente imagen que tenemos a continuación y cambiamos de tercio, es el segundo tema que íbamos a hablar. Este mapa que veis aquí es el mapa de balance hídrico del último año, del año hidrológico. Se ve efectivamente la España húmeda que es el norte, será la zona de mayor precipitación, que es donde está Paco, que es la zona de Galicia y que se superan los 2.500 litros por metro cuadrado en el año, que va de septiembre al 1 de septiembre de este año. Rías altas y Rías baíces. También se ve en la zona del sistema central como hay también. Incluso, si se quita Paco, ahí está una de las zonas más lluviosas de la península. La sierra de Grazalema. Exacto. Zona de Sierra Morena. Bueno, y vemos, sobre todo, destacable esta zona, que es la zona mediterránea, con un déficit hídrico tremendo. Y el desierto de los Monegros, que está ahí. Y el de Tabernas, que está aquí abajo. Un poco de geografía, ¿eh? Bueno, el caso es que, ¿qué quería comentar de aquí? Pues eso, que en general, desde un punto de vista peninsular, la precipitación media durante este año hidrológico fue de 536 litros por metro cuadrado. Cuando lo normal son 569. Está un poco por debajo. El problema es que hubo un desbalance bastante importante entre estas zonas de por aquí, en las que la desviación era bastante positiva, y estas zonas de aquí en las que la desviación era bastante negativa. Es decir, aquí llovió mucho menos de lo normal y aquí llovió bastante más de lo normal. Entonces, eso desfiguraba un poco desde un punto de vista peninsular el valor medio. En este caso, algunos datos que tengo, por ejemplo, en Alicante llovió 60 litros por metro cuadrado cuando lo normal son 277. O, por ejemplo, en Málaga llovieron 183 litros por metro cuadrado en un año, cosa que es muy poco, cuando lo normal son 500. Es decir, en estas zonas de por aquí, incluso un poco en esta zona de por aquí, el déficit hídrico es muy grande. Se ve en el siguiente mapa. El siguiente mapa que vamos a tener es el mapa del índice del SPI, el índice de estadalidad ZADO de precipitaciones, que lo que te marca es la zona, la sequía, donde hay más o menos sequía. Aquí estamos nosotros. El amarillo es normal, está dentro de la normalidad. Los tonos verdes son tonos por encima de lo normal. Es decir, no hay sequía, sino que el ambiente está incluso saturado. Y veis la zona mediterránea. Seco. Seco. Es el gris, el rosa, perdón, el naranja es muy seco y el rojo es extremadamente seco. Luego, en esta zona tenemos una sequía muy importante. Todo el Mediterráneo una sequía muy importante que nos lo mide, como digo, el índice de precipitación estandarizado. El SPI, que es un valor que te mide no solo lo que cae en precipitación, de los que tiene el suelo, la evapotranspiración de los árboles, el agua acumulada, el agua subterránea, etc. Es un índice bastante genérico que mide muy bien la sequía. Vamos a pasar al siguiente mapa. Vamos a cambiar un poco de tercio. Siguiente mapa, tocamos el tema de los aerosoles. Este es un mapa mundi, como veis, y hay zonas que veis que están un poco más hacia los tonos rojizos y otras zonas que están un poco más hacia los tonos azulados. ¿Qué diferencia hay esta? Pues es la tendencia en la concentración de aerosoles en los últimos 10 años. Las zonas con azul quiere decir que la concentración de aerosol disminuyó. Pero bueno, ¿qué es un aerosol? Un aerosol es una partícula de la atmósfera que se encuentra en suspensión de la atmósfera y que tiene un diámetro estimado entre los 0,005 micrómetros y los 100 micrómetros. Por ejemplo, ¿qué es un aerosol? La arena, la calima. ¿Qué pasa? Esto, este modelo que se denombre Gokart solo contabiliza los aerosoles producidos por la combustión. Bien de biomasa, bien de combustibles fósiles, los aerosoles relacionados con el hombre, con el ser humano, antropogénicos. Combustibles fósiles volatilizados. Exacto. Entonces, ¿cómo se ve? En la zona europea ha disminuido notablemente. Zona europea, zona americana también, donde está Paco, se ven los tonos azulados. ¿Y dónde ha aumentado? En la corta este, mirad ahí. Exacto. ¿Dónde ha aumentado? Pues ha aumentado en el centro de África por la tala y quema de combustibles de biomasa, sobre todo, y nuestros amigos los chinos e India, que están quemando carbón sin parar, sin parar, y claro, esto se traduce en un aumento de los aerosoles que no solo se extiende a China, sino que fijaros en el Pacífico como los tonos rojizos se mantienen, ¿no? Entonces, bueno, es para que sepáis un poco cómo está el tema. Japón también, ¿eh? Japón también, claro, lógicamente, hombre, bueno, fósiles. Tirando de un oso. Entonces, es para que lo sepáis que en aerosoles estamos mejorando tanto Europa como el continente americano, incluso la América del Sur, pero los chinos se lo están cargando, pero bien cargado. Fijaros la concentración de colores rojizos que tenemos por aquí. Pero esto ya me lo ponenosa, ¿eh? Efectivamente. Eso quiere decir que ya quemamos poco carbón. Y ya para acabar, acabamos con el último, con la última parte de este bloque 2, este último bloque 2 del programa, y acabamos con la erupción del Holujram. Aquí la tenéis, esta es la imagen de hoy, sacada de hoy mismo, de la erupción. Es una erupción fisural, se ha producido una fisural al terreno y empezó a salir lava. Lava con bastante intensidad, salen unos... Pasa esta que me quemo. Hay cañones, o sea, hay cañones, hay fuentes de lava que lanzan a más de 70 metros de altura, ¿no? Lo que quiere decir que hay mucha presión en el volcán este. Y es una fisura que está entre dos volcanes, es muy curioso. Ha salido por ahí, pero es que está equisitante entre un cráter y otro. El cráter es el primero de ellos, es el de Vardarbunga, que es un cráter que tiene un glaciar de 700 metros de espesor encima que como entra en erupción nos vamos a cagar bien cagado porque puede formarse una erupción freatomagmática que se llama que mezcla el agua del glaciar con el magma y explosiona y se podría formar una erupción tipo pinatubo incluso de B6 que se llama, muy intensa. Pero bueno, los científicos están un poco mosca por eso, porque está soltando lava este pequeñín de aquí, pero como lo empieza a soltar uno de los dos, el otro es el axla, pues podría dar una erupción explosiva que sería como tres o cuatro veces el Ejafjai a Jokul este que hubo hace un año y que armó tantos problemas con la aviación. Vamos a pasar a la siguiente imagen, veis la cantidad de productos que está tirando la atmósfera, no es ceniza, es sobre todo vapor de agua y sulfuros ácidos. Esto es peligrosillo porque genera lluvia ácida, de momento no está soltando mucho, esto aunque parezca bastante impresionante, no es demasiado, pero bueno, en las zonas donde esta nube adquiera puede haber lluvia ácida y es bastante dañina. De momento, como digo, no es demasiado. Vamos a seguir, seguimos con la siguiente imagen, aquí tenéis una distribución de lo que es la extensión del magma el primer día, lo veis a rojo, el segundo día en naranja y el tercer día en amarillo, veis como el río de lava va aumentando, es lo que está soltando el borcanillo este fisural, que suelta un volumen de lava bastante grande y va a llegar a un río, va a llegar a bloquear un río, se está llegando ya al límite con el río, entonces bueno, es algo a cuidar y por ejemplo, en el día de hoy, en el día de ayer, perdón, los científicos se habían desalojado de esa zona porque se teme que debajo del, vamos a pasar a la siguiente imagen, donde vais a ver, si no me equivoco, una fisura, este es el glacial del Vardarbunga que decía y fijaros este hueco que se ha abierto, se ha hundido el glaciar hacia abajo y eso quiere decir los científicos temen que haya mucho calor en la parte inferior y que este bicho entre en erupción, entonces, el problema de esto es que se deshace y puede dar lugar a riadas, a riadas repentinas, riadas repentinas muy potentes y muy fuertes con lodo y con demás materiales que pueden ser muy peligrosas, de ahí que sacaran a los científicos de esta zona, ¿no? Entonces, bueno, para acabar ya con este bloque 2 vamos a ver un vídeo en el que se ve un poco el vuelo que hicieron estos días sobre el volcán este, el fisural que está emitiendo lava y que es un vídeo muy bonito, ¿no? Para que veáis un poco como el poder que tiene esta fuente de lava y la altitud que lleva, ¿no? Entonces, vamos a ver este vídeo y posteriormente pasamos al temido bloque 3 donde nos ganamos el pan un poco, ¿no? En la predicción de este fin de semana. En el avance de previsión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bloque 3, señores, que les voy a contar el bloque 3 el de la previsión el de la previsión para el fin de semana una previsión que como comentábamos antes de la que empezábamos en el programa tiene un poquitín de miga, ¿no? Porque parece ser que se van a repetir a lo largo de los tres días, de los tres próximos días, incluso me atrevería a decir que de los cuatro próximos días se va a repetir más o menos una situación en la que las mañanas van a ser bastante más estables que la tarde. La tarde se va a ir estabilizando la atmósfera y quizá quizá el día que todo esto se pueda revertir un poquitín sea el domingo donde quizá las precipitaciones también puedan estar presentes durante alguna o sea en algún punto de Asturias durante primeras horas de la mañana pero vamos a ir viéndolo ya con más detalle en la previsión. Vamos a empezar para ello con el viernes. Tenemos los mapas de presión del viernes Michu comentando ahí el mapa baja en el Mediterráneo pero muy débil bastante débil y pantanos barométricos es lo que comentábamos ya en el bloque 1 hay poco gradiente parece ser que va a haber poco gradiente de presión este fin de semana igual y parece ser que poco a poco esos test que se veían al principio en el bloque 1 que andaban por la zona de las azores poco a poco van a ir acercándose por la deriva típica de la atmósfera de oeste a este entonces si tenemos ese poco gradiente de vientos y luego encima tenemos un poco de baja presión relativa y tal pues son una combinación de elementos y un poco de aire frío en altura que propensa a la formación de nubes de evolución y en zonas montañosas pues también puede aparecer alguna tormenta que es lo que comentamos ya antes pues efectivamente son son los ingredientes o sea los ingredientes que se necesiten o que necesita la atmósfera también para tener esas nubes de desarrollo que van a dar precipitaciones pero vamos a ir viéndolo poco a poco y vamos a ir ya viendo una captura de imagen en atmósfera limpia 850 octopascales de la temperatura mínima que nos la van a pinchar ahí ya la tenemos ahí en pantalla y vemos como con eso Michu con ese mapa que tenemos ahí los mínimes van a descender algo con respecto a los de hoy pero tampoco van a ser los mínimes para nada bajes en el día de mañana y lo normal será que andemos alrededor de los 13-14 en zonas quizá más fríes y 16-17 en zonas incluso sí algo similar a lo que vimos hoy quizá un poco más bajes sobre todo los que tenemos en la capital aquí en Oviedo o en zonas de costeres y tal puede que bajen un poquitín más que no se queden tan cerca de los 20 sino que bajen más como bien decía Paco los 17-18 16 depende un poco sobre todo si llega finalmente a despejar durante la noche que eso está por ver no lo sabemos con seguridad parece ser que en algunos puntos sí entonces bueno un ligero descenso de las temperaturas yo creo que va a notar la gente en general pues sí ese 1 o 2 grados que se va a notar en cuanto a la temperatura mínima tenemos también una captura de imagen de las 2 de la tarde de las 2 o de las 4 más más 5 de las 5 de las 5 de la tarde donde vemos donde calculamos la temperatura máxima en atmósfera limpia que la va a pinchar ya ahí ya la tenemos ahí como se empieza a meter la ISO 14 ya la tenemos encima e incluso pues alguna más elevada se mete en alguna zona del sur de Asturias o del suroccidente lo intenta por lo menos pero bueno pues solamente parece que va a afectar esa zona del extremo suroccidente si mapas si os fijáis hay muy poca diferencia de calor de calor también y de color está muy uniforme prácticamente toda la región y si os fijáis en el Cantábrico incluso Galicia hay muy poco gradiente de temperatura eso quiere decir que la jornada va a ser relativamente estable porque para que haya inestabilidad tiene que haber un poco más contraste térmico del que se ve por eso mañana como veremos a continuación en los mapas de precipitación y el día un poco más estable que preveímos en el que el riesgo de precipitación y en menor comparación con el resto pues si vamos a ver en un breve espacio de tiempo vamos a poder ver el vídeo que comenta Michu de la precipitación pero decir que sobre este vídeo lo que tenemos que ver es que por la mañana las precipitaciones van a ser prácticamente inexistentes en Asturias y que solamente van a empezar a aparecer ahí lo tenemos mañana limpia con nada de precipitaciones 12 del mediodía limpio sin precipitaciones 6 de la tarde empiezan a aparecer ya manchas de esa nubosidad de tipo de evolución diurna con lo cual vemos ahí precipitaciones que luego parece ser que se van a ir trasladando a lo largo de la noche lo poco que quede a última hora del día se va a ir trasladando al extremo oriental de Asturias es decir a zona de la cordillera a zona de picos de Europa por lo tanto bueno pues mañana estable tranquila no voy a decir que soleada pero si con alternancia de nubes y claros dependiendo de la zona de Asturias donde nos encontremos y por la tarde pues veíamos ahí esas dos manchas de tipo convectivo de tormentas de tipo convectivo donde veíamos que bueno que la verdad es que la probabilidad de tormentas iba a ser alta en esa zona de Asturias y vamos a también a ir con el siguiente bloque con el bloque de la temperatura perdón la temperatura no del mar de fondo mar de fondo donde bueno pues resaltamos también ahí vemos la captura de imagen que es el mar de fondo de noroeste y una altura de olas en Bichu para mañana nada significativa nada del otro jueves si nada nada destacable va a estar prácticamente calma chicha como decimos por aquí no va a dar muy bien es que ya visteis que el gradiente mientras que no haya mucho gradiente de vientos en el mar pues va a estar pues según esté un poco el régimen de mares típico lunares entonces no se va a apreciar nada destacable ni desde un punto de vista lunar ni desde un punto de vista de los vientos entonces el mar va a estar bastante plato bastante planado pues día de mar tranquila pasamos ya a la jornada del sábado que será día 6 de septiembre y que va a ser otra jornada pues también con día tranquilo o con mañana tranquila incluso soleada y con una tarde que van a ir creciendo nubes de evolución hacia la tormenta hacia la cordillera que van a desembocar en tormentas lo vamos a ir viendo en el mapa de presión que lo tenemos ya ahí pinchado Michu como empiezan a se ven en Galicia las isobaras que empiezan a llegar de suroeste exacto de sur y aquí se mete como si fuese esa borrasca haciendo una cuña por todo el tercio norte lo cual pues indica inestabilidad exactamente que nos va a meter inestabilidad aquí en Asturias tenemos la alta situada en la parte de abajo estaba en la zona de Cádiz y tenemos esa baja asomando el morro por la zona de Galicia y que se mete efectivamente esa cuñina hacia el Cantábrico pero poco gradiente nuevamente poco gradiente de presión o sea poques isobares que vemos pintas en la península lo que quiere decir que el viento va a ser poco importante entonces eso puede fomentar la aparición sobre todo en zonas de montaña por los vientos de montaña que se producen a lo largo del día esa convergencia en las montañas y formación de las típicas coliflores que decimos nosotros por la tarde pues eso en cuanto a lo que fue el mapa de presión para este sábado también tenemos que comentar el de temperatura mínima que lo vamos a ver ahí en pantalla y que bueno pues nos da un poco de idea de que las temperaturas incluso puede que suban un poco las mínimas otra vez o sea que vamos a tener otra jornada otra noche calurosa la que va desde el viernes hasta el sábado va a ser otra noche calurosa con temperaturas mínimas que en ninguna parte de Asturias o en casi ninguna va a bajar de los 14-13 grados sí difícilmente hombre en la zona de los puertos la estación de Chitariegos en Aimet o la de Payares pues sí probablemente bajen un poco más en torno a los 10 grados pero lo que es la zona habitable más habitable o con más habitantes en Asturias por ahí andarán por ahí andarán porque suben las temperaturas y es verdad que probablemente haya más cielo despejado esta jornada que ayudará un poco a que bajen a que estapen la pota exactamente pero por el contrario suben las temperaturas en la atmósfera libre en la atmósfera sin influencia del suelo entonces eso contrarresta uno con otro y prácticamente quedarán estátiques con respecto a lo del viernes pues sí ligeros ascensos o ligeros descensos de forma puntual pueden darse pero bastante parecía a lo que a lo que podía ser la noche anterior vamos a ir a ver ahora el mapa de temperatura máxima un mapa que también nos da al igual que el día anterior una idea de que bueno pues la ISO más 14 prácticamente abarca toda Asturias ISO 14-15 la 16 prácticamente no asoma nada más que por el sur de Asturias incluso por los dos costados por el sur occidente y por el nororiente y luego bueno pues incluso se llega a meter una ISO más alta que sería la 18 que entra por la zona de la cordillera cantábrica lo cual nos da a entender que en zonas del sur de Asturias de arriba al interior pues va a haber un poquitín más de temperatura sí y fijáis vos si os fijasteis la zona más fría estaba en Galicia sin embargo en zonas de Francia ahí me lo pinche muy bien en control veis como la zona de Galicia está más fresco mientras que la zona del País Vasco incluso Francia no sale del sur está más cálido eso que quiere decir que el aire frío está entrando por Galicia y eso que quiere decir pues que cuando el aire frío nos está entrando por Galicia quiere decir que ahí hay una baja hay una baja y que nos empieza a meter situación de sur por lo menos en altura y en capes bajes se ve que también porque hay más calor está más caliente en la zona del Cantábrico en la zona centro que en Galicia por lo tanto parece ser que va a empezar a formarse una situación ciclónica una baja va a empezar a tener reflejo en superficie y eso inestabiliza un poco la situación pues una situación que con ella lo que vamos a tener va a ser esa baja como decía Michu una baja al oeste de Galicia empieza a no sé a parecerse un poquitín a las situaciones que puedan ser ya de típiques de otoño de ser onda este tiempo que va a ir llegando y que como digo se puede parecer un poquitín a lo que los modelos meteorológicos suelen dibujar en la mayor parte de los días de otoño con esa esa circulación borrascosa que pasa rozando Galicia muchas veces y que aquí llega con esos vientos que no van a ser fuertes esta vez pero que sí que seguro que lo serán alguna vez en este en este próximo mes de septiembre en que estamos y sobre todo en los meses venideros vamos a ver ya el mapa el vídeo que tenemos preparado de precipitaciones que nos lo pinchan ahora los compañeros de control vemos ahí como por la mañana no tenemos precipitaciones a mediodía ya salen precipitaciones por lo tanto habrá que tener en cuenta que este va a ser el día más inestable vemos hay tormentas fuertes incluso en Galicia bastante precipitación y que acaban trasladándose al noroccidente de Asturias con toda esta situación tenemos que decir que el sábado va a ser probablemente el día más inestable en cuanto a lo que va a ser la formación de tormentas incluso se parece un poquitín a lo que podría ser un frente convectivo que va a entrar por la parte más noroccidental de Asturias y que va a acabar afectando a gran parte de como digo de todo el occidente a Asturiano y que probablemente pues en algunas zonas del interior del centro y del oriente de Asturias lo que se dé Michu sea una situación de tormentas ¿no? también sí yo por lo que veo en los mapas parece ser que la inestabilidad lógicamente como comentábamos antes bien por Galicia pues yo creo que lo que hiela Sierra del Aramo hacia el occidente ojito ojito el sábado porque pueden darse tormentes más o menos fuertes ¿no? con relativa fuerza en que podrían llevar incluso algo de granizo ya visteis que en Galicia también va a rear bastante fuerte y que poco a poco dado el calor dado la energía que va a haber este día porque las temperaturas están bastante altes pues van a poder aguantar hasta la zona de costa entonces no descartaríamos yo creo que tampoco tormentes al final del día en zonas como Tapia o en zonas como Luarca o en zonas Navia entonces estas zonas podría llegar alguna viva en el resto de Asturias la zona más estable yo creo lo que lleve es la zona vía viciosa ¿por qué? porque en zonas como Llanes tenemos picos de Europa demasiado cerca del mar entonces en picos también se puede dar alguna tormenta y en zonas de la cordillera zona de Redes etcétera también se puede formar zona de Tarna alguna tormentina lo que pasa que claro no va a haber tanta energía entonces va a costar y un más llegar al mar y yo creo que la zona más inestable de lo que hiela Sierra o Laramo hacia el occidente consejos como Quirós Teberga Somiedo yo creo que va a haber tormentas luego de ahí para el oriente cuanto más metido a la cordillera también va a haber riesgo de tormenta pero decrez cuanto más te acerques a la costa ¿no? pues esto en cuanto al sábado día 6 de septiembre como digo va a ser un día inestable sobre todo una tarde inestable pero nos queda ver un poquitín como va a estar la situación en cuanto al mar para este día que la tenemos ahí en pantalla y vemos ya Michu como se empieza a dibujar esas olas un poquitín mayores por la acción de esa borrasca que veíamos al occidente y que bueno de momento aquí en Asturias seguimos con una mar de fondo de noroeste y que bueno no va a ser importante la altura que tenga las olas del mar eso en cuanto a este día si efectivamente muy bien visto ahí por Paco veis como en el dibujo se ve claramente como hay un giro ciclónico de la mar de fondo ahí en la pantalla el giro ciclónico que se veía ahí no oye muy fuerte ¿por qué? porque la borrasca oye bastante débil pero oye la suficiente como para generar la inestabilidad de la que hablábamos y ve ese y tiene su cierto reflejo en el mar pues lo vemos lo vemos también en la superficie marina lo que ya el reflejo de esa baja que se formó al bueno que va a llegar con la suficiente energía a la zona más occidental de la costa de Galicia vamos a ir ya con la previsión para el próximo domingo que va a ser el último día de este avance de previsión que tenemos aquí luego más adelante tendremos en el bloque 5 ya un avance a la semana siguiente pero de momento en este último día como ya el domingo día 7 tenemos ahí la bueno pues la la imagen del 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 desisobares como van a estar situados este este día y vemos ahí pues lo que decíamos pocas rayes y sobre todo muy indefinides o es Michu si sigue el pantano barométrico es que de ahí vos cuenta de que de que en esa imagen no hay la la típica que se ven en los mapas grandes sino que el desisobares pintas de un milibar en un milibar cuando lo normal suele ser de 5 en 5 y aún así apenas se ven rayes pintadas lo que quiere decir que el gradiente va a ser muy uniforme va a haber muy poco gradiente muy poco diferencia de presión entre un punto y otro se veía una alta ligera en la zona del cabo de San Vicente y también se veía como la baja sigue estando sobre todo en la zona de Galicia sigue estando asomando el Cuezu por esa zona y entre medias nosotros pues ahí va a estar seguir un tiempo muy parecido al que teníamos los días anteriores lo que lleve mareos y dolor de cabeza por cambios de presión este fin de semana no os va a dar eso que os quede claro porque hay muy pocos cambios de presión a lo largo de todos los fines de semana bastante estabilidad en ese sentido que al final acaba dando inestabilidad en el otro que lleve la formación de tormentas porque favorece un poquitín que haya esta formación vamos a ver ya como está la temperatura mínima en capes medias a esos 1500 metros de altitud más o menos y vemos como empieza ya el enfriamiento a trasladarse hacia Asturias de momento la ISO 14 aguanta en grandes zonas del interior asturiano del oriente incluso se mete la 16 en la zona más sur oriental de Asturias pero ya se ve la ISO 12 13 que empieza a somar por el occidente asturiano y eso quiere decir que bueno las temperaturas van a ir descendiendo tienen cierta tendencia a ir descendiendo sobre todo en el occidente y no solamente no descenderán sino que incluso pueden subir uno o dos grados en la zona más oriental de Asturias si va a haber bastante contraste suele ser lo común cuando hay entrada de inestabilidad por el oeste pues que va a estar bastante más fresco en la zona del sur occidente asturiano que en la zona del sur oriente asturiano zona de picos y eso lleve porque efectivamente tenemos la inestabilidad en Galicia y poco a poco va enterando poco a poco va desplazándose y eso es muy típico en invierno en invierno normalmente en la mayor parte de las situaciones en invierno empieza nevando antes en la zona de Chaita-Riegos que en picos de Europa y vas a mirar webcams de la estación de esquí de Chaita-Riegos y está nevando a 1500 metros y vas a picos y a 2000 y está cayendo un copo está lloviendo y eso lleve porque poco a poco va entrando paulatinamente el frío de occidente a oriente poniendo un breve ejemplo de esta foto que veíamos de esta predicción de temperatura mínima podemos decir que a unos 300 metros que puede estar Cangas de Narcea 360 creo que está Cangas de Narcea pues más o menos podría haber una temperatura mínima de alrededor de los 12 o 13 grados ese día y si lo trasladamos a una zona como pueda ser por ejemplo Sames en Amieva que pueda estar más o menos a casi 300 metros de altitud y que por allí la temperatura mínima no sea inferior casi a los 17 grados por lo tanto bueno pues da un poquitín de idea de lo que acaba de decir Micho el contraste vamos a ver cómo se van a aportar las temperaturas máximas y para ello tenemos esta otra imagen que los pinches en ahí los compañeros y que también vemos cómo sigue el calor en el sur oriente y cómo se empieza a meter fresco ya por el noroccidente por lo tanto aquí se nota bastante el contraste de temperaturas Micho en cuanto a lo que lleve este o este si fijáis vos también cómo hay unas líneas en la parte izquierda hay unas líneas que tiraban verticales que tienen en vez de dos números tenían tres eso son la altitud geopotencial a 850 octopascales que viene a ser para que lo entendáis bien y como si marcaras un mapa de presión de isóbares pero a 850 octopascales que son unos 1500 metros y veías como pica de suroeste o sea que vamos a tener seguir teniendo situación de sur-suroeste en todo el occidente va a ser una situación débil porque no hay mucho gradiente pero va a ser lo suficientemente importante como para generar la inestabilidad del que veremos ahora a continuación los mapas de precipitación Pregunta y con esto me tengo un compromiso ya te metí en un compromiso ahora de momento vamos a ver vamos a ver pues pronto el vídeo de precipitación luego acabaré con esa con esa pregunta que quiero hacer y a Micho acerca de de la situación de suroeste de la que de la que hablamos y vamos a ver ya en breve los mapas que nos lo van a pinchar los compañeros de control vemos ahí una tormenta bastante importante o lo que parece una tormenta bastante importante en las zonas del mar que luego va a ir teniendo su traslado a zonas del suroccidente y parece que va a acabar lloviendo en toda esa zona del interior occidental de Asturias incluso pues se pueden formar tormentos en otras zonas de montaña con lo cual quiero decir que el domingo también va a ser una jornada inestable pero sobre todo inestable en esa zona más occidental de Asturias y un poquitín más estable casi igual que el día anterior o quizá con un poquitín más de estabilidad todavía el domingo porque esa baja tiende a tener el recorrido desde más o menos el oeste de Galicia hasta ir poniéndose un poquitín hacia el noroeste con lo cual quiere decir que su centro de acción con respecto a nosotros va a ser un poquitín menor si cabe el domingo sobre todo en horas de la tarde veíamos como todavía había alguna tormenta importante durante primeras horas de la mañana del domingo y lo que hablábamos Micho antes y yo fuera podía haber un bonito espectáculo en el Cabo Peñes a las seis de la mañana viendo amanecer y ver esos relámpagos a unos cien kilómetros más adentro si tiene pinta de la inestabilidad que hablábamos el sábado a última hora que estaba el sur occidente y que efectivamente creemos que va a llegar a la costa a la zona costera pues va a tener continuidad probablemente se forme alguna línea de inestabilidad que mantenga esa continuidad durante la madrugada entonces en la zona costera si madrugáis hombre esto ya es gordo esta predicción que estamos dando ya es gorda porque asegurar que el domingo de madrugada va a haber una línea de tormentas en la zona costa occidental que va a haber rayos y un poco a ver si alguno se iba a ocurrir ir a la costa luego no ve un rayo y danos detrás de los oreilles pero el primer yo creo que va a salir va a ser tú exacto cualquier friki como nosotros sería el que se apunta no creo que se apunte nadie más pero si alguno pesca o sobre todo pescadores de mar que por la noche suelen juntarse por esas zonas a pescar pues probablemente vean algún rayo hacia la costa luego extendiéndose como veíamos otra vez un calcu al sábado sobre todo el sur occidente puede dejarse algún siarabatu también en la zona de picos que ya la etapa de los lagos la famosa etapa de los lagos también se podrá esa zona muy montañosa y es normal que los modelos a tanto tiempo no lo vean bien pero bueno va a ser un día movidín pero por las tardes y tampoco yo creo que por la mañana salvo en esas zonas de mar que puedan dejar algún chubasco no creo que sea muy inestable que digas tú voy a quédame en casa porque no apete salir por culpa de la meteorología pues la verdad que eso parece y terminamos y cerramos este domingo que efectivamente como decía Michu apuntaba bien ahora ya en la etapa de los lagos de Covadonga y ahí sí que podían ver algo de inestabilidad durante los soles de la tarde que pueden dejar alguna tormenta pero que iremos perfilando y dando pues puntual información también a nuestro twitter de arroba tiempo nublina que seguirá activo a pesar de que el programa pues ponga de momento hoy el punto y seguido esperemos que sea seguido y que bueno pues no vamos hasta sabe Dios cuándo Michu esperemos a lo mejor con el invierno que hay más interesante animarse a alguien más a colaborar exactamente el invierno siempre suele ser más movido también para este tipo de situaciones de programas del tiempo vamos también a mirar ahora cómo va a estar la temperatura o sea perdón siempre digo la temperatura tengo el rol todavía del bloque 1 pero estamos en el bloque 3 y aquí lo que miramos es la más de fondo y la altura del soles del mar que lo tenemos ahí que lo van a pinchar a los compañeros de control y que vamos como efectivamente la borrasca lo que decía Michu lo que decía yo antes que tira un poquitín más hacia hacia el norte y eso va a hacer que aquí pierda un poquitín de acción esa borrasca sigue entrando la mar de fondo del noroeste y no lleva nada pues importante una altura de oles nada significativa como bien diría Michu en estos casos la mar como un plato y con esta situación solo me queda una pregunta que era la que quería trasladar antes a Michu ves la situación lo suficientemente potente como para que tú estiborrín y esta niebla que tenemos en zonas del interior ahora mismo que veníamos del angreo tú y yo en coche ahora para acá y veíamos los cielos pues con unas nubes de tipo bajo pues metides esos estratos que están metidos ¿verdad? la situación es suficientemente potente como para que acabe despejando el cielo antes de que vengan esos tormentos despejando el cielo en toda Asturias o ves alguna nube de estancamiento residual yo creo que va a haber nubes de estancamiento y ¿por qué? por lo que decíamos no hay mucho gradiente de presión no hay muchas y sobras luego el viento no va a ser muy destacable a ver este y un típico un típico día o una típica situación que yo conozco mucho porque yo como siempre me gustaban estos tormentos pues estaba mucho tiempo siguiendo y tal y ya me pasó cien mil veces que ya empieza el día con orrin hay nubes bajes metíes bien abajo incluso puede orbayarte algo por la mañana pero ¿qué pasa? que como hay instabilidad en la cordillera la cordillera está limpia ahí hay calor entonces hay la suficiente energía como para formar tormentos y esos tormentos van poco a poco trasladándose hacia la zona centro ¿qué pasa? que claro una tormenta como ya vimos en otros programas tiene un poder de succión chupa energía para alimentarse y para desarrollarse entonces cuando se mueve encima de ti va a haber un momento vas a ver que empieza el gorrín a ascender hasta que desaparez y tienes que fijarte porque está tan oscuro por culpa de la tormenta que pienses que llega un rín y no llega un rín y la tormenta entonces yo creo que a lo mejor sobre todo a primera hora de la mañana por esta humedad que estamos teniendo estos últimos días va a haber algo rín pero al paso de las olas con la acción del sol y con la aparición de estos tormentos el poco gorrín que quede sobre todo en la zona interior va a desaparecer porque lo chupen los tormentos o porque lo deshace el sol de tal manera que yo creo pero no porque lo mueva el viento pero no por el viento el viento seguro que no no va a ser cosa del viento porque no lo va a ver es que no lo va a ver solo va a ver en la zona de la cordillera los típicos ascensos de valle por culpa del calor pero no viento la escala sin óptica que se llama por presencia de borrasques o anticiclones no no bueno pues con esta explicación de Michu cerramos el bloque 3 en el que medimos un poquitín el avance para estos próximos 3 días luego en el 5 como digo pues hablaremos del avance para la semana que viene pero ahora antes está el bloque 4 en el que tenemos que dar la previsión al detalle para nuestro anunciante el bosque de Gordón el camping del bosque de Gordón bueno pues nuestros anunciantes que estuvieron presentes aquí a lo largo de toda esta temporada que llevamos desde el día 3 de julio aquí en Tempo Nubilina lo cual quiere decir que hacemos dos meses en pantalla o los hicimos ayer los dos meses en pantalla y que agradecemos a todos ellos que hayan permitido al que este programa saliera aquí en Entre las Turias un programa del tiempo que siempre oye muy agradable pues hacer este tipo de programación yo creo y bajo mi humilde punto de vista creo que didáctica para todos para que nos ayude un poquitín a entender como los hombres del tiempo manejen esta información que se maneja y pues damos una semana más la previsión para nuestro patrocinador que nos quedó en este último programa que lleve el camping bosque de Gordón en Pola de Gordón en la vecina provincia de León con ellos vamos a dar esta previsión al detalle hoy viajamos a León para situarnos en plena cordillera cantábrica en un paraje de ensueño como es Pola de Gordón allí nos encontramos con un camping de primera categoría el bosque de Gordón con más de 30.000 metros cuadrados de superficie en los que poder disfrutar plenamente de las vacaciones y con un restaurante para 120 comensales abriento durante toda la temporada de verano el camping del bosque de Gordón además se encuentra en una zona estratégica punto de partida de rutas en las que poder disfrutar de parajes naturales de gran belleza como pueden ser las hoces de Baga Cervera o las cuevas de Valporquero dada su amplia variedad de actividades y posibilidades de ocio que tiene el camping del bosque de Gordón nos piden la previsión una vez más para este fin de semana el viernes los cielos comenzarán despejados o casi despejados por la mañana con posibilidad de que se forme alguna niebla matinal en las zonas de valle a lo largo del día aparecerán nubes de tipo medio y alto que enmarañarán los cielos a partir del mediodía con posibilidad de alguna nube de evolución ya al final de la tarde no se esperan ningún tipo de precipitación a lo largo del día las temperaturas mínimas rondarán los 12 grados centígrados y las máximas se quedarán en torno a los 23 el sábado amanecerá poco nuboso por la mañana aumentando a muy nuboso según avance el día con nubes de tipo medio y alto predominando a mediodía y nubes de evolución una vez más a lo largo de la tarde se puede escapar algún tipo de precipitación débil en general a última hora de la tarde asociadas a las nubes de evolución pero no sería muy destacada y no molestaría para nada la temperatura mínima se quedarán en torno a los 13 grados centígrados y las máximas rondarán los 24 subiendo ligeramente con respecto a las del viernes el domingo tendremos nubes y claros por la mañana que irán aumentando según avance la jornada con aparición una vez más de nubes de evolución por la tarde quedando los cielos incluso muy nubosos a última hora del día las precipitaciones serán probables sobre todo por la tarde habrá posibilidad de tormentas estas precipitaciones serán en forma de chubascos que pueden ser puntualmente moderados pero muy cortos en el tiempo las temperaturas mínimas rondarán una vez más los 14 grados centígrados y las máximas se quedarán en torno a los 24 en resumen un fin de semana ligeramente inestable sobre todo por las tardes cuando hay posibilidad de que aparezca algún tipo de tormenta sobre todo durante el domingo el resto de los días condiciones espectaculares para disfrutar de las instalaciones del Camping Bosque de Gordón en Pola de Gordón Bueno pues ya estamos ya estamos en el bloque 5 el que despide el programa con el avance un avance que hoy viene un poquitín más cargado ¿por qué? porque el lunes hay fiesta y el día de Asturias entonces pues decidimos extendernos un poquitín más aquí y dar alguna pincelada más de lo que pueda dar de sí este día de Asturias Michu ya se encuentra ahí mirando para la pantalla a ver cómo puedes cifrar ahí lo que viene ese lunes día 8 y que acabaremos como siempre en el próximo jueves que que bueno pues estaremos ya a mitad de esta de esta primera semana completa del mes de septiembre vamos a ver ya el avance el vídeo que lo tenemos ahí en pantalla Michu cuando quieras sí bueno vemos que que el anticiclón trasladas a la zona de las británicas y es lo que veis al norte justo encima que tiene 1030 milibares luego hay un anticiclón bastante potente y veis que en la zona de las azores montas un pollo de la leche la borrasca que hasta el fin de semana hasta ahora estaba dando un poco la lata por esa zona parece que poco a poco va a ir profundizándose y veis que tiene bastante precipitación asociada y bastante profunda y entre medies otra vez la península en un pantano barométrico ya veis que no hay gradiente vuelve a no haber apenas gradiente entonces y una situación muy parecida a la que teníamos durante el fin de semana veis que estima Pallé a mediodía de las 12 UTC que son hasta las 2 de la tarde 2-3 de la tarde y veis como ya pinta precipitación en la zona de picos de Europa en la zona oriental incluso en zonas costeres el ibérico eso quiere decir que va a haber otra vez tormentes pero parece ser parece ser a priori que esas tormentes van a estar más trasladadas hacia la zona oriental que la zona occidental como venía pasando el fin de semana son unos tormentes con una situación que va a picar un poquitín de este y nordeste y eso quiere decir que incluso se vuelven Michu si me permites un poco más peligroses porque los tormentes que vienen del nordeste siempre tienen una carga de un poquitín más de peligro aunque bueno pues a priori de momento y en este mapa no se ve bastante precipitación pero lo que decías tú que llegue todavía demasiado temprano claro el mapa ya temprano y por lo tanto pues habrá que estar atentos a este día de Asturias pero que bueno la jornada va a ser tranquila y va a ir apareciendo nubes el martes por contra tenemos la borrasca bastante más definida el anticiclón también potente y entra un poquitín más de sureste ya no entra viento de nordeste también hay una baja térmica ahí al sureste peninsular y eso pues parece que también va a dejarnos alguna que otra tormenta pero aquí ya van a ser más bien en la cara sur Sí cara sur va a haber nubosidad yo creo va a haber nubes porque es la cercanía de la borrasca aunque lo que llega la nubosidad activa que llega a que dejar la precipitación está lejos la inactiva que son las nubes altas nubes medias va a ir ya rozando la península y rozándonos a nosotros y con esa situación de sureste esa baja térmica de hecho el mapa pinta algo de precipitación en el oriente podría dejar todavía algunos tormentos de hecho si vemos las previsiones ves los meteorogramas de precipitación y ves el diente de sierra quiero decir que siga habiendo posibilidad de tormentas durante la tarde menos acusada que el día anterior pero bueno hay que tenerla tenerla ojo a visor ahí miércoles día 10 de septiembre con la borrasca más cerca tenemos también la baja térmica que se va trasladando hacia el Cantábrico como siempre van a morir ahí al Cantábrico donde van a morir los elefantes pues aquí donde van a morir los bajas térmiques y al parecer pues también este día vamos a tener presencia de nubosidad inactiva aunque esperemos que con este mapa en la mano Michu esperamos que tener también posibilidad de tormentas por la tarde si de hecho este mapa y mapa de galerna esa baja encajona en el Cantábrico fijaros que en la zona del País Vasco habría vientos del suroeste mientras que en Asturias había vientos del noroeste habrá que cuidarlo habrá que cuidar el miércoles esta situación porque podría dejar una galerna si se mantiene esa baja ahí y es bastante probable que se forme una galernilla de estés típiques no nada muy destacable pero bueno si un giro de viento es importante y la borrascona esa pues que poco a poco va acercándose y que ya entra ya está entrando por Galicia si tiene ahí la precipitación más activa en Portugal aquí ya la vemos definitivamente pues afectando a Galicia ya bien yo verdad que se va debilitando y que tiene pues la borrascuca esa que veíamos pasar por el Cantábrico que podíamos decir que era una galerna se mete en el interior de Francia eso dan los vientos del norte y precipitación asegurada si, si bastante inestabilidad este jueves bastante inestabilidad y bueno se queda mucho pero bueno hay que tenerla en cuenta parece que va a haber bastante precipitación entonces bueno está por ver a ver qué pasa el jueves bueno pues de momento lo que se ve también ya que en la parte de atrás de la borrasco se intuye por los próximos días por los días venideros ya que por la parte de atrás de esa borrasca hay una fuerte presencia de un anticiclón que entre los dos van a hacer un pasillo de vientos del norte que van a enfriar esa zona del Atlántico más norte y noroccidental con lo cual quiere decir que bueno si todo sigue su transcurso típico después nos acabará engullendo esa lengua de aire frío que baja desde la parte más norte del Atlántico y que como siempre suele ser habitual pues acaba engulléndonos esa zona micho si y es lo que digo siempre la deriva de los centros atmosféricos suele ser de oeste a este entonces esa borrasca poco a poco va trasladándose hacia el este y conforme se va es quien empuja a los borrasques por esos anticiclones entonces sí que parece que a final de la semana que vienen podrían entrar vientos de norte pero quien lo sabe quien lo sabe no empecemos a hacer de aquí de brujos que no es lo nuestro bueno pues no vamos a no vamos a echar el tarot del tiempo que también podía ser también podíamos hacer una sección del tarot del tiempo pero al momento no lo vamos a hacer y con esto y en bizcocho vamos a acabar este este programa simplemente deciros que que hoy se acaba se acaba y se pone un punto y esperemos que seguido en este programa de momento fue una andadura veraniega que teníamos pensado hacerla bueno pues quizá quizá como avanzadilla de lo que podía ser un proyecto o un sueño que al final pudo hacerse realidad hacer un programa este calao de una hora hora y pico todos los jueves en parrilla y hablando de la actualidad meteorológica llevamoslo adelante con este señor y un servidor en radio vinimos aquí llevamoslo adelante porque nos empecinamos este señor y yo en televisión y hoy acabamos pero la verdad que fue un placer fue un placer estar todos los jueves entrando en vuestras casas y explicándonos un poquitín la actualidad meteorológica que espero que sea un punto y seguido y solamente darles gracias y decir a Micho que fue todo un placer el volver a trabajar con él y el volver a deleitarnos con esas explicaciones que nos hacen a todos un poquitín más didácticamente ricos en esta en esta ciencia inexacta que y el tiempo y que por eso quizá nos guste tanto Micho un placer vamos a dar un abrazo directo aquí de cara con la leche nada como siempre agradecer a todos a todos los oyentes de aquí a todos los nublineros espectadores de Tela Asturias por acogernos en su espacio en su tiempo libre ver el programa hay que agradecérselo siempre agradecer también a Tela Asturias que nos ha dado la oportunidad de poder transmitir esto que no es muy común a pesar de que cada vez tiene más auge el tema de la meteorología pues no no suele ser muy común bueno últimamente parece que otros medios están dando un poco más de bombo y platillo pero bueno tanto tiempo tanto tiempo no oye entonces bueno darles gracias a Paco también por invitarme porque lógicamente oye y aquí el hacedor máximo del programa y el que el nublineru principal la base de la nublina y nada espero también que sea un punto de seguido seguramente que sea un punto de seguido porque somos igual que esto somos igual que Roca y entonces si no hay un sitio y un otro seguramente que Tiempo Nublina seguirá bueno pues agradeciendo a todos vosotros que nos hayan aguantado durante todos estos dos meses agradeciendo ya a Micho como decía a los compañeros de control a Kike y a Jorge que estuvieron ahí afuera también pelándose los pruebes con tantos mapas como metemos con tantos vídeos y con tantas historias también a ellos agradecemos al que haya salido esto porque también son una parte principal de lo que es el Tiempo Nublina y con todos vosotros y con Teleasturias volveremos aquí en Tiempo Nublina vosotros que sois tierra y truena el clarión seréis aire yo de un tiempo medio y con Tiempo Nublina